muy buenas tardes amigos bienvenidos a auto estéreo es un placer como siempre estar con ustedes hoy alonso está con los amigos de chevrolet probando la nueva blazer que llega al mercado a partir de ahora a principios de marzo no tengo todavía precios ni cosas por el estilo y alonso ya mañana platicará sobre ella y el día de mañana yo estaré volando a ciudad de méxico lanzamiento del nuevo volkswagen gold modelo 2019 que tengo entendido sólo estará disponible ahora en méxico en versión hatchback el sedán ya no estaría pero no está confirmado mañana en la noche tendré eso y el jueves por supuesto les comentaré todo sobre el nuevo volkswagen gol modelo 2019 de lo que quiero hablar hoy es sobre los vehículos 4x4 los vehículos todo terreno hay todavía una cierta confusión en la gente sobre qué es 4x4 que es all you drive que es todo terreno que es su vez crossover camioneta etcétera son varias cosas diferentes pero yo quiero hablar hoy específicamente del 4x4 y de su poca oferta en el mercado mexicano cuando pensamos en eso en un vehículo capaz de enfrentar decir todos los terrenos es exagerar pero enfrentar terrenos sea en los que sería difícil que un auto normal pudiera hacerlo para que un vehículo sea considerado 4x4 y porque se llama 4x4 significa la hay tracción en las cuatro ruedas o sea cuatro formas de traccionar o cuatro puntos de tracción oleo drive también es tracción en las cuatro ruedas pero sin una caja reductora entonces los dos tienen tracción en las cuatro ruedas pero el considerado 4x4 tiene o una caja reductora o ya se empieza a aceptar el la configuración de un software capaz de transferir potencia y torque a ejes y ruedas de una manera individual haciendo con que el vehículo pasa a ser más capaz de sortear terrenos difíciles lodo grava tierra rocas ríos etcétera bueno ríos con poca agua obviamente que que otra cosa y en méxico la oferta de vehículos 4x4 insisto es muy pequeña y es muy pequeña porque realmente no hay mucha gente que busque ese tipo de cosas el 4x4 por excelencia conocido en todo el mundo es el jeep wrangler la mayoría de nosotros cuando pensamos en un vehículo 4x4 el que se nos viene a la mente es el jeep wrangler porque el jeep nació con esa vocación fue un coche que fue diseñado para la guerra hecho para vivir en terracería y ser capaz de llegar a lugares donde un vehículo normal no era capaz de llegar y incluso el nombre del vehículo más bien el nombre del vehículo de origen al nombre de la marca era un vehículo era un vehículo que no tenía nombres llamaba un vehículo de propósitos generales o general purpose g p en inglés y de g p nace el jeep de ahí al igual que volkswagen fue primero el coche y luego la marca o sea volkswagen fue primero el bocho que de origen a la marca volkswagen es lo mismo con jeep fue primero el wrangler y luego la marca jeep sin embargo hay mucha gente que compra wrangler por por cómo se ve por la imagen que transmite si alguien maneja un wrangler en ciudad o en carretera los demás lo ven con con admiración con incluso envidia en algunos casos parece un coche más capaz que la mayoría si es más capaz que la mayoría en situaciones de todo terreno pero en carretera y en ciudad no es un vehículo que se encuentra a sus anchas tanto que la euro en cap la asociación o el instituto de pruebas de seguridad más respetado de todo el mundo otorgó recientemente sólo una estrella de cinco posibles al wrangler en sus pruebas de choque porque es eso porque el vehículo está diseñado para desmontarse prácticamente las cuatro puertas son removibles el techo es removible el parabrisas es removible el cofre es removible y es prácticamente imposible hacer un auto con tantas partes removibles manteniendo una estructura sólida y segura lo suficiente para proteger a los ocupantes no se debería tener tanta preocupación con la seguridad de un wrangler puesto que difícilmente es un coche que en teoría debería alcanzar los 60 kilómetros por hora que marcan esas pruebas porque es un coche de terracería no pero la gente obviamente lo usa en ciudad y que otras alternativas tenemos en méxico al wrangler bueno tenemos la mitsubishi montero las dos monteros la montero límite y la montero sport la sport es un poquito más económica más poquito más corta más chica que la límite también un poquito menos costosa pero es más moderna es una camioneta también montada de carrocería sobre chasis tubular tradicional al igual que el wrangler al igual que la límite y son más capaces tienen más robustez para enfrentar este tipo de terrenos sin embargo en carreteras son pesadas no tienen la misma estabilidad en curvas que una con carrocería monocasco como puede ser por ejemplo una cheroqui trailhawk no esa camioneta ya tiene ya es monocasco si tiene capacidades todo terreno pero son otorgadas por software no por una caja reductora convencional incluso land rover muy famosa marca de vehículos todo terreno también usa hoy configuraciones de software para transmitir la potencia a las ruedas y hacerla más capaz de enfrentar terrenos agrestes no terrenos difíciles las otras opciones insisto además de la montero y la y la wrangler prácticamente se resumen a las versiones trailhawk de cheroqui y gran cheroqui hay una trailhawk también de renegade no está a la venta en méxico y si quisiéramos algo en con un costo menor porque todas las mencionadas están por arriba de los 700 mil pesos no hay no están disponibles en el mercado mexicano hay mucha gente que pregunta por el suzuki jimni un subcompacto un k-car de hecho un mini un mini coche que el k-car es un vehículo diseñado en japón para que quepa dentro de las características de un mini vehículo y pague menos impuestos entonces el jimni es un k-car es un auto realmente chiquito tanto que los asientos traseros prácticamente no cabe nadie y no hay literalmente ningún espacio entre el respaldo de los asientos traseros y la puerta trasera o sea no hay lugar para cuatro personas más equipaje si quieres cargar equipaje tiene que cargar menos de cuatro personas entonces hay mucha gente que pregunta por él que lo quiere y por favor y cuando suzuki cuando suzuki estoy seguro que una vez que esté aquí todos van a subirse ah eso era el jimni o sea pero no cabe nada como es posible pero es un vehículo incluso más capaz que los que mencioné porque porque al ser más chiquito tener menor distancia entre ejes y tener menos peso es capaz de llegar a lugares donde los otros por su tamaño su peso y su distancia entre ejes no son capaces de llegar un vehículo con una distancia entre ejes muy larga por ejemplo como una lobo raptor no puede pasar por un pico muy pronunciado porque ese pico puede dejarla ahí como sube y baja en la cima de ese pico entonces son mejores los vehículos compactos para el todo terreno cosa que poca gente sabe bueno vamos ahorita a un breve corte comercial amigos háblenos 3122 4200 3122 4266 y el whatsapp 33 18 80 76 41 vamos a un breve corte comercial ahorita regresamos con más aquí en autoestéreo comunicación sin rodeos zona 3 la radio específica en el 91.5 el siguiente contenido es responsabilidad del anunciante busca abrirte paso con fuerza y determinación con la nueva chevro dead blazer que te ayudará a superar cualquier obstáculo que encuentres en tu camino su imponente versión rs cuenta con parrilla y molduras en color negro rines de 20 pulgadas quemacocos panorámico cajuela manos libres y faros intel y beam que te harán captar miradas a donde quiera que vayas mantente conectado con su hotspot de wifi con all star 4g lte pantalla táctil con smartphone integration y cargador inalámbrico viaja con total confianza gracias a las alertas de seguridad cámara 360 y su espejo retrovisor que proyecta una segunda cámara de visión trasera en hd nueva chevro dead blazer creada para lograr todo lo que te propones conócela en tu distribuidor más cercano o entra a chevrolet.mx para conocer más detalle chevrolet find new roads muy bien amigos estamos de regreso aquí en autoestéreo y vamos a preguntas tenemos aquí por teléfono carlos pregunta los homers como como están catalogados los homers si son todoterrenos más bien los homers eran todoterrenos porque la marca ya no existe por eso obviamente no la mencioné por whatsapp terminación 9632 salud excelente tarde igualmente que opción recomendamos swift booster jet o prius c uso principal ciudad esporádicamente carretera me iría por el prius c por economía puesto que el uso principal es ciudad terminación 0909 dice que quiere cambiar su centra 2017 por otro vehículo de segmento que cual recomendaríamos forte o el antra 2019 o algún otro recomendaría el mazda 3 en primer lugar el antra pudiera ser una buena segunda opción entre forte y jetta serían las terceras opciones en este caso eduardo hurtado buenas tardes excelente programa mi interés es una camioneta para seis personas le gusta el espacio de la seguridad que es lo que más recomendamos entre semi nueva 2015 y 2017 yo creo que toyota highlander es una muy buena opción si puedes llegar por ejemplo a una cx 9 2017 las x 9 es una gran opción en en manejo y en acabados no tanto en espacio en la tercera fila entonces creo que highlander es un poquito mejor y te va a cumplir bien terminación 1375 soy estudiante y quiero comprar un coche de bajo presupuesto estoy entre un Dodge Intrepid 2001 está bien Stead que mecánicamente o un Volkswagen A2 de 1996 se le restauró muchas cosas de motor Stead que está razonable por último Nissan Platina en buenas condiciones cuál es el A2 no me acuerdo yo me iría de entrada por el Platina estando en buenas condiciones como tú mencionas yo creo que el Platina entre las mencionadas es la mejor opción Abel Solís buenas tardes el programa muchas gracias que para ponerle vinilo a un auto se afecta su valor mira si es buen puesto bien puesto y mejor bien quitado antes de venderlo y no raya la pintura no afecta su valor es difícil eso en general si afecta un poco su valor Jonathan perdón Donatio Ramírez está mencionando las pickups 4x4 medianas y grandes si hay pickups que son que tiene caja reductora etcétera pero como comentaba antes el tamaño de esas pickups las dificulta el tema del todoterreno hace con que la enorme distancia entre ejes no sean tan capaces la Raptor que mencioné en dunas está muy bien pero en todoterreno es muy difícil dar una vuelta angosta apretada o sea vaya para rocas ríos picos selva etcétera no funciona o sea funcionan básicamente en dunas y o lodo solo en prácticamente rectas o curvas amplias terminación 4707 dice que el toledo si es ahorrador de gasolina si es TDI no yo creo que no se vende toledo este diesel en méxico si es mejor que el antra y accent es mejor que el accent no mejor que el el antra carlos graffer dice buenas tardes que auto podremos recomendar para su mamá con un presupuesto de 200 mil pesos dentro de las opciones está el ignis aveo versa o que otra opción pudiera recomendar mira si encuentras lo más cerca de 200 mil pesos posible un aveo ya con 4 bolsas creo que esa sería la mejor opción por seguridad Alonso Maldonado felicidades por el programa mucho éxito que opinión tenemos de la pick up de Jack la china ya está en Guadalajara pues el señor Alonso Maldonado 3 que no es nuestro compañero pregunta sobre la J la T6 de Jack pero no la hemos manejado todavía entonces no podemos tener una opinión formada Alonso creo que tampoco la ha manejado terminación 91 52 buenas tardes excelente programa que recomendamos Ecosport o Vitara ambas 2019 de tres cilindros y porque bueno la Vitara no tiene tres cilindros tiene cuatro yo recomendaría la Vitara Turbo por economía y la Ecosport Titanium por valor precio Roberto Orozco que es mejor para una familia de cinco personas si una Ertega nueva o una CX3 o una CX9 perdón o sea 2014 ambas del mismo precio mira por seguridad sería mejor la CX9 por economía y consumo es mejor una Ertega o sea considera una Mazda 5 tiene lugar para seis personas semi nueva también obviamente modelo 2015 yo creo que todavía había y puede ser más interesante que una CX9 21 68 cual recomendamos ciudad y poca carretera Spark March o Gran 10 Spark si ya vamos a la versión de cuatro bolsas Spark Kia Soul o Mazda 3 aquí terminación 48 27 Kia Soul o Mazda 3 tramos cortos dos o tres salidas de carretera al año Mazda 3 75 35 si recomendamos la Cherokee Trailhawk 2015 si Tonatio agradece la respuesta a tus órdenes Tonatio buenos días que opinión tenemos de Kia Optima 2017 el más equipado SXL mira es un buen producto es cómodo es agradable seguro tiene buen manejo es un buen producto el Optima terminación 92 34 que es mejor un BMW Sedan CD1 o un Audi A3 1.4 me gusta un poquito más el BMW que que el audio los dos son tracción trasera los dos son premium no obviamente los dos son tracción delantera no trasera los dos son premium obviamente los acabados de la 3 me gustan un poco más que los acabados de BMW pero siento el BMW un poquito mejor construido con menos ruidos interiores creo que a la larga eso va a funcionar mejor para BMW y tiene también más espacio en las plazas traseras el serie 1 Sedan comparado a la 3 también Sedan va muchas gracias amigos por su atención y nos vemos aquí con más en Autoestéreo el día de mañana a las 3.30 de la tarde gracias a las 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.